Ultimísima pregunta, Alicia. Hemos dicho que a nivel financiario, en el fondo la finanza en estos años y pico no ha tenido grandísimos problemas. Al inicio del 2020 empezó mal, pero luego en particular la bolsa ha tenido un andamento bastante positivo. Puntualmente se ha querido recuperar dinero, entonces se ha caído en algún momento por ventas, pero mediamente la situación bursátil es bastante positiva. ¿Tú piensas que esto va a durar? ¿Piensas que la volatilidad que siempre hemos tenido durante el año, pero no muy potente, muy fuerte, puede ser más adelante o hemos pasado lo peor? Es decir, que ahora solo puede ir a mejor la bolsa. Bueno, yo creo que estamos en un contexto marcado todavía de volatilidad y habría que discriminar qué índices han tenido un buen comportamiento en 2020. Y sobre todo ese buen comportamiento se ha visto en los índices que por su composición sectorial tiene mucho peso la industria o sobre todo las empresas tecnológicas. Porque claro, esta crisis del COVID-19 ha acelerado unos cambios de nuestros patrones de consumo y de movilidad y eso efectivamente ha apoyado todavía más el crecimiento de esos sectores o de empresas que son proveedores precisamente de esas industrias. Como puede ser la logística, como puede ser la logística, el comercio electrónico, el diseño de apps, etc. Con lo cual yo diría que la recuperación de la bolsa de los índices a nivel global no es simétrica. Todavía vemos índices como puede ser el IBEX 35 o el FTSE británico que todavía muestran desde el 31 de diciembre de 2019 unas caídas bastante significativas. Efectivamente, esa volatilidad sigue ahí porque tenemos la volatilidad de la incertidumbre de cómo va a evolucionar sobre todo los planes de recuperación. Y yo creo que el foco de atención está puesto ahora mismo con independencia de otros riesgos que pueden surgir y que pueden impactar en los mercados de tipo geopolítico. Porque no podemos olvidar que la geopolítica también impacta en los mercados. Y ahí no sabemos qué riesgos pueden ocurrir. Sí sabemos, tenemos detectados riesgos, pero no sabemos cómo se van a ir desarrollando. Y yo creo que tiene puesto ahora el ojo en que efectivamente esos planes de vacunación se producen con éxito y podemos ir progresivamente abriendo las economías o reduciendo estas restricciones en la segunda parte del año. Si eso no se produce, pues ahí habrá que ver cómo reacciona el mercado, lógicamente. Sí, perfecto. Bueno, del petróleo no hemos hablado porque en realidad el petróleo se ha quedado alrededor de los 55 dólares por baril, ¿no? Y yo pienso que esto se moverá en función de la recuperación económica. Por lo tanto, por el momento quizás esto será el precio para los próximos meses, ¿no? Sí, yo creo que es absolutamente así. Se mueve por la reactivación de la demanda. Habrá que ver ahora qué ocurre en China, ¿no? Estas vacaciones del año lunar, ¿no? Cómo le impacta a China, ¿no? Esas restricciones que ha impuesto, ¿no? Y luego también tenemos el hecho de que sí que se están manteniendo los recortes de producción, ¿no? Por ejemplo, por parte de Arabia Saudí hasta el mes de marzo, ¿no? Entre otros países. Con lo cual, esa combinación, ¿no? De efectos de demanda, ¿no? Con oferta, pues sí que están situando el precio de forma estable en ese rango. Porque no hay que olvidar también que el break even, por ejemplo, de Arabia Saudí, desde el punto de vista fiscal, de sostenibilidad fiscal, está en torno a 66, ¿no? Con lo cual, efectivamente, a los países productores del petróleo necesitan que el petróleo recupere cierto precio, ¿no? Para evitar un mayor deterioro de su situación presupuestaria. Con las implicaciones sociales que eso también tiene en sus países. Claro, claro. Muy bien, Alicia. Yo creo que hemos tocado casi todos los puntos. No hemos hablado de Inglaterra, pero vamos, el Brexit se ha controlado en cualquier manera, ¿no? Parece que Inglaterra se está moviendo, como hemos visto, con Asia, con el Pacífico, y ha hecho ya acuerdos de colaboración comercial. Es decir, al final, también Inglaterra está intentando de tener un impacto del Brexit el más reducido posible, ¿no? Entonces, nada, yo diría, te agradezco muchísimo esta charla, como siempre, y quedamos con todo lo que nos siguen para una próxima cita dentro de un mes, para ver en este mes, ¿qué va a pasar? Y entonces, te agradezco mucho tu opinión. A ti, Yusef, y a José María, que hayas juntado conmigo. Gracias, Alicia. Gracias, gracias mucho, por favor. Absolutamente. Nos vemos pronto, entonces, a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias. 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 Gracias.